Hola amigos de YouTube, después se encuentren muy bien, mi nombre es Diana, bienvenidos a mi canal, esto es Oasis en Casa. El día de hoy les tengo un nuevo video en el cual quiero compartirles imágenes de mi mini jardín de suculentas y de cactus, espero que les guste este video, vamos a hablar acerca de sus cuidados básicos, como conservar las plantas después de traerlas del vivero a nuestra casa, así que espero que les guste este video, no olviden suscribirse y darle un like si te gustó. Bueno amigos, aquí les presento mi mini jardín de suculentas y de cactus, de verdad que cómo no enamorarse con este tipo de plantas, son cada una tan lindas, cada uno con su particularidad, su textura, su forma, así que bueno, así hay que conservarlas, que esa es nuestra idea por supuesto, una vez que lleguen a nuestra casa del vivero, y para eso es muy importante preguntarle a la persona encargada del lugar cuánto tiempo de sol y qué recomendaciones debemos tener en cuenta para que ellas permanezcan igual de bonitas en nuestra casa. Sabemos que el cambio de ambiente también las estresa un poco, pero es muy importante tener esos datos de cuánto tiempo de sol, cuánto tiempo de sombra están acostumbrados, y eso es fundamental para que la planta permanezca igual de bonita que en el vivero. Aquí quiero mostrarles también unos pequeños brotes de hojas que tengo en esta maceta, que las he puesto allí, miren nada más cómo han ido brotando sus nuevas suculentas, los bebés pequeñitos que tenemos ahí, los pequeños brotes que más adelante les voy a ir comentando de qué se trata. Bueno, como primer punto tenemos que saber el tiempo de exposición de sol que deben de tener nuestros captos y nuestras suculentas diariamente. Estas deben ser de 4 a 8 horas, es muy importante el sol directo debido a que esto evita plagas o pudrición o cualquier tipo de malformación que puedan obtener las plantas por no colocarlas en el lugar adecuado. Si no se puede tener durante todo este periodo de tiempo directamente al sol, sí en un lugar donde le dé una buena exposición de luz. Es fundamental para evitar este tipo de malformaciones o de hongos que se pueda presentar. Bueno amigos, ¿por qué se nos mueren las suculentas? Aquí tengo un ejemplo de una de las suculentas que pedí a domicilio, así que cuando fui a verlas pues ya me habían llegado de esta manera. Esta como pueden ver en sus hojas tiene unas manchitas negras, estas fueron las hojas que se me cayeron de esta cheveria y las puse al lado del tallo que corté y como pueden ver están saliendo brotecitos ya, por ejemplo esta, aquí como pueden ver ya está saliendo su brotecito de una nueva suculenta y esta otra aunque no se apresa muy bien ya viene su brotecito de la nueva suculenta. Entonces como les iba diciendo el tallo lo vi muy amarillo y pues como pueden ver aquí la suculenta tiene unas manchas negras, así que opté por cortarla. Aquí ya vienen sus raíces nuevas que son esas blancas que se ven ahí. Ya yo la tenía sembrada, el proceso con esta ya había terminado, así que la sembré y como pueden ver eso negro es tierra y como ven lo blanquito son las nuevas raíces. Para este proceso ya les voy a ir comentando más adelante cómo hacer ese tema de corte o decapitación. Aquí les estoy mostrando otra planta que me llegó en esas condiciones y que bueno lamentablemente se me fue pudriendo. Miren nada más el tallo completamente negro, esto es por exceso de agua y a medida que esto va ocurriendo ya se va subiendo y se va secando la planta. Aquí como pueden ver sus hojas negras que ya después las voy a eliminar. Aquí tengo otra, eso me pasó con estas tres plantas, estas tres suculentas. Aquí estoy tratando de descubrir el tallo para que puedan ver que está negro. Entonces antes de que se prolongue a la misma planta hay que cortarla. Eso se llama decapitación. Entonces en este caso esta es una Echeveria Blue Rose. Cada que la cojo se le van cayendo sus hojitas. Eso es sinónimo precisamente de exceso de agua de pudrición. Vamos a ver si se me salva esta plantica. Aquí ya le hice el corte como pueden ver. Le he puesto canela para que cicatrice bien y la herida no se afecte. La voy a dejar un tiempo, por lo menos unos días. Aquí tenemos las hojitas que se me van cayendo a medida que la voy tocando. Porque claro, las hojas se van poniendo blandas, en otros casos amarillas como la que les acabo de mencionar. Esta, como les digo, ya está muy adelantada. Tiene sus raícesitas. Como les digo, ya la tenía en tierra. Eso negro es tierra, así que lo blanco son las raíces nuevas. Esa está ya en proceso de recuperación. Y esta, la que acabo de cortar, la he puesto en este frasquito para que se me airee. La voy a dejar por lo menos una semana ahí, tranquilita. Ya le puse la canela para que se cicatrice bien. Y en el lapso, más o menos, como les digo, de una semana, entonces la voy a sembrar para que ella pueda ir sacando sus nuevas raícesitas. Ahí tengo restos de la canela que le puse. Bueno, ya para resumir entonces, uno de los síntomas o de lo que podemos ver que presenta la planta por exceso de riego es que sus hojas se nos pongan amarillas o que las hojas de las plantas cojan una coloración negrita, que las hojas se ablandan y se van cayendo. Eso es exceso definitivamente de agua. Así que la planta debe tener un buen drenaje y, por supuesto, regarla expresamente cuando esté el sustrato completamente seco. Bueno, aquí les quiero enseñar algunas de las hojitas que pude rescatar. Y como pueden ver, ya tienen sus primeros brotes. Aquí tengo esta, tengo esta otra que está preciosa. Tengo que quitarle la hoja negra, pero voy a esperar un poquito más a que se desarrolle bien. Aquí tengo otra y las otras que les enseñé al principio del video. Bueno, aparte de todo, quería comentarles que esa coloración amarilla que pueden presentarse en nuestras plantas de suculentas tiene un nombre que se llama clorosis. Esto ocurre cuando la hoja le falta a la clorofila, que es el nutriente que fabrica la planta para alimentarse y que es el responsable de darle color a la planta. Entonces, cuando ocurre la clorosis es muy susceptible a las plagas, que era lo que yo les estaba mencionando. Por eso es muy importante que nuestras suculentas tengan el tiempo adecuado de sol directo para que no presenten este tipo de problemas y su coloración sea la correcta. Bueno, amigos, también quería comentarles que la exposición al sol favorecen también a las plantas porque algunas suculentas toman pigmentaciones de color morado, rojo, rosado, colores bien bonitos. Y esto se da por unos pigmentos llamados antinocianinas y carotenoides que van en respuesta a la luz solar intensa y al calor. Esto hace que nuestras plantas se embellezcan muchísimo y desarrollen su esplendor. Es muy importante no exponerlas muchísimo tampoco al sol para evitar quemaduras y que éstas cojan coloración blanca o marrón. Hay que tener cuidado con los excesos. Bueno, también quería compartirles imágenes de mi terrario que está en uno de los videos que hice. Así que así se está desarrollando y como pueden ver está bastante sano. Bueno, tengo bastantes bebés de calancho de espinata y tengo otro cedul y tengo otras echeverias ahí por ahí plantaditas. Así que bueno, ya con estas imágenes cerramos este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle un like, compartir si esta información es de su ayuda. Les quiero, muchísimas gracias por ver mi video y nos vemos hasta un próximo. Un abrazo y muchísimas bendiciones. Gracias.